Buenos días alumnos, como ustedes me conocen, profesor Víctor Vergara de Institución Laboral. Vamos a analizar la guía número 7, en la cual continuamos con lo que vimos anteriormente del sistema previsional chileno. Anteriormente vimos la historia, cómo se constituye, para qué sirve el sistema previsional, que es un sistema de ahorro y capacitación individual. Ahora veremos los tipos de cuentas que tiene este sistema previsional. Tiene varios tipos de cuentas, las cuales analizaremos la guía una a una. El objetivo principal es que ustedes puedan identificar este tipo de cuentas y poderlas relacionar con sus propias vivencias laborales. Estamos relacionando los tipos de cuentas. Anteriormente, como les decía, vimos la historia del sistema previsional. Ahora nos vamos a las cuentas de capacitación individual, que es la cuenta principal que tiene la AFP, en el cual las personas van ahorrando mes a mes, mediante el descuento previsional que se hace vía empleador. Este dinero va a ir aumentándose todos los meses, más la rentabilidad que entrega la AFP, para poder, al término de su vida laboral, 60 años las mujeres, 65 años los hombres, poder obtener una pensión en la cual puedan participar. Luego tenemos otra cuenta, que es la cuenta de ahorro voluntario. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden ahorrar, igual como se ahorra en cualquier otra entidad, en un banco, una caja, etcétera. Ustedes pueden ahorrar todos los meses, ya sea vía descuento por planilla, por la liquidación de sueldo, o también una cuenta personal que pueden ustedes todos los meses ir a hacer depósito, que es un ahorro en el cual va generando rentabilidad del mismo que está entregando la AFP, y en el cual ustedes podrán ir haciendo también retiro de esos dineros las veces que sea necesario. Ya tiene varias posibilidades en el año de poder retirar estos dineros. También vamos a pasar a la cuenta APB, que es el ahorro previsional voluntario, que es un ahorro también por convenio, en el cual tiene bastantes beneficios tributarios, los que entran en la parte tributaria. Cuenta de indemnización es una cuenta, más que nada, que está obligatoriamente dirigida a los que trabajan en un segmento laboral que corresponde a una casa particular, ya sea asesor del hogar, chofer, jardinero, enfermera, en fin, todo lo que esté relacionado mensualmente, el empleador tiene que irles cancelando una cierta cantidad de dinero para poder crear esta cuenta de indemnización. Cuando la persona se retire de ese trabajo con su finiquito, puede retirar este dinero de la AFP. Existen otros tipos de cuentas también, en el cual podemos más adelante ir trabajando con ellas. Ahora vamos a entrar a una actividad que vamos a realizar, en el cual yo hago siete afirmaciones, el cual puede ser verdadera o falsa, lo que usted puede ir interpretando mediante lo que ha ido leyendo en la guía. Puede leer las veces que sea necesaria la guía para que pueda ir respondiendo a esta actividad. Y unas preguntas de comprensión lectora, en el cual usted, mediante la misma guía, puede ir analizando y respondiendo con su criterio cada respuesta que está relacionada en esta actividad.